Hola, buenas tardes, mi nombre es Andrés Restreco, hoy es el 22 de mayo del 2014, haciendo nuestro video, la bitácora emocional. Bueno, hoy tuvimos un día en la parte operativa relajado, no vi pues patrón de alta calidad. Vi solo un patrón de alta calidad cuando se desarrolló por el retrovisor. Se me pasó, no sé por qué se me pasó. Había distracciones por ahí. Y, o sea, yo vi cuando, era una P, que estaba consolidando en un clúster de niveles, había un clúster de niveles por debajo. Yo realmente vi la P, soy sincero, pero no me gustaba. Percibí que estaba muy extendido, pero cuando se analizó más a fondo no estaba extendido. Había un reconteo de PIVOX y era el primer mínimo mayor, una formación en P. Se está dando alta las condiciones de Erasure, pendiente positiva, navegador en pendiente P en el lado positivo no extendido, verde, porforescente, punto verde, todo. Todo, escáner verde, todo se dio. No le entré, no le entré realmente. Entonces eso fue lo único que vi como de calidad hoy. Entonces no operamos. Lo otro es que la semana está en negativo, me siento frustrado, pues ya un poquito mejor. Pero me siento frustrado, siento que no nada me da. Pero ya vi dónde están los errores. Ya revisé la bitácora, dónde está el error. Entonces, lecciones de esta semana, fijar los stop loss técnicamente donde deben ser. ¿Sí? Buscar los patrones que me han dado mayores beneficios, o sea, de alta calidad, alta probabilidad de desarrollo. Ese es el segundo. Tercero, paciencia, paciencia. Yo creo que soy paciente, pero cuando veo, por ejemplo, una apertura americana y todo, se está moviendo. Entonces yo soy ansioso por entrar. No, no, vámonos, vámonos, vámonos con este movimiento. Esto nos va a dejar, esto nos va a dejar. Hay que esperar la oportunidad. Hay que estar listo ahí de... Con el batillo. Ya sabemos para qué mejorar. Tengo como un castigo que me hizo Juan Villegas. Un castigo, entre comillas. Pues, lo tomo de la mejor manera realmente. Es que solo tengo tres operaciones como máximo para el alto acero. Tres. Tres disparos. A partir del martes, miércoles y jueves. Vamos a ver a qué le pegamos. Voy a ver a qué le pegamos. Tiene que ser de alta calidad. Yo ya tengo unos patrones acá que es lo que más voy a buscar ese martes. Voy a buscar eso. Y lo que se mueva así como esté idéntico. Taque. Ahí mete el disparo. Así va a ser. Sin titubear, pues, en la ejecución. Porque es que si yo he visto mucho de patrones y que se desarrolle, pues... Ahí está. Bueno. Esa es una parte. Y ya lo otro, aprendiendo, pues, bastante. En el chat, de ingresarios, todo. Con el pay y un duro. Estaba, pues, contento de esa parte. Pero sí sentí un poco de frustración por eso que nada se me da. Ni en la real, ni en la demo. Toda la semana negativa. Entonces, estoy saliendo con ese trance. Con mucha actitud, pues, positiva. Esto es de pararse. Pararse cada día. Aquí no hay de otra. Persistencia 90%. No hay de otra. No hay de otra. Muchas gracias. Gracias.